¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos con Ricardo Rubalcaba, que él es el director artístico del Viacrucis en Playa Delfines, 10 años. Sí, 10 años ya de evangelizar, 10 años de tradición, 10 años de turismo religioso. Estamos muy contentos, una de las primeras metas, objetivos, era convertir este evento en una tradición. Nosotros decimos que lo que hacemos no es un evento, que es un acontecimiento, 10 años de este acontecimiento. Y en esta décima edición, novedades. Muchas, muchas, muchas novedades, estamos muy contentos, vienen escenas nuevas, varias escenas nuevas, vienen audios nuevos. Y bueno, la gran, gran novedad de este 2019, o de esta décima edición, fue que en diciembre, a finales de diciembre, realizamos el nacimiento de Jesús en la playa. Y ahora estamos dando como la temporada número 2. Me recuerdo que en la novena edición decías que en la décima iba a estar la voz del creador de los Simpsons. ¿Va a ser una realidad? Ok, sí, el año pasado anunciábamos que el audio lo iba a grabar Carlos II. Él hace muchas voces, tiene la voz de James Bond, de Alf, de Goofy, el profesor Snape, Snape, no sé, no me acuerdo cómo se llama, de Harry Potter, en fin. Tiene grandes voces, hizo unas pruebas de grabación, lamentablemente no pudo terminar el audio, pero bueno, nos mandó algunas partes y nosotros grabamos otras. Al fin de cuentas, su voz, como ya no pudo terminarlo, pues no quedaba bien que un personaje a mitad de la obra cambiara de voz. Y entonces, bueno, no se aterrizó para este año, pero está el proyecto en stand-by. En esta décima edición, ¿cuál es el reto? El reto es el mismo, los objetivos no se han movido desde el primer año, que es evangelizar, fomentar el turismo religioso y bueno, darles a las familias de Cancún y del mundo, porque realmente es muy difundido, muy arropado por los medios de comunicación este Viacrucis, pues transmitir lo que sucedió hace dos mil años, que la gente pueda viajar en el tiempo y que puedan conocer lo que pasó con Jesús hace dos mil años en Israel. Con el paso de los años, sin duda alguna, el Viacrucis se ha vuelto toda una tradición. Los cancúnenses lo están arropando año con año y vemos cada vez mayor asistencia a este Viacrucis. Sí, definitivamente cada año hay más. Recuerdo el año pasado, por ejemplo, hubo un récord increíble, un medio de comunicación, un periódico, transmitió en vivo a través de Vía Facebook y ese mismo día tuvieron más de 100 mil reproducciones. Fue algo extraordinario, algo muy, muy, muy bello. Recuerdo una vez que vino un amigo de Nueva York y lo vi, acababa de pasar el Viacrucis como cinco días atrás y me dice, oye, fíjate que estábamos en el aeropuerto de Nueva York y estaban dando las noticias en el aeropuerto y vimos que hubo un Viacrucis en la playa de Cancún. Me dice, oye, ¿tú sabes algo? Le digo, pues sí, yo estuve ahí y ya le empecé a contar. Pero bueno, me sorprendió que en el aeropuerto de Nueva York estaban dando la noticia. Recuerdo hace un par de años me entrevistó una agencia para China. No tengo ni idea qué traducían, a mí me iban diciendo las preguntas, yo respondía y el traductor se encargó de todo. Pero bueno, nunca me imaginé que el Viacrucis fuera a sonar en China, por ejemplo. Imagínate, es un evento que ha trascendido fronteras, sin duda alguna. Sí, 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 ha habido mucha cobertura en Estados Unidos, en España, también hemos tenido varias entrevistas. En fin, sí, es un evento literalmente de Cancún para el mundo. ¿Algo más que nos quieras agregar, Ricardo? Claro que sí, los esperamos este Viernes Santo a las 3 y media de la tarde. Viernes Santo, 19 de abril, es nuestra décima edición. Va a estar muy, 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 muy bonito el Viacrucis. Y al día siguiente, sábado 20 de abril, vamos a tener la misa de Fuego Nuevo a las 6 de la tarde. Va a estar muy, muy, muy lindo. Gracias amigos de Cancún y Contrapunto Noticias. El Ricardo Rubalcaba, director artístico del Viacrucis aquí en Cancún, Quindana Roo. Nosotros continuamos con la programación. ¡Gracias!